Buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales. Bueno, acá estamos, fíjense en qué lugar, en el medio de un sembrado de trigo y por contarles unas cuantas cositas con respecto al tema parásitos y sobre todo a la resistencia a determinados antiparasitarios. Antes que nada quiero decirles que este año, este invierno que estamos dejando atrás, no ha sido de los más graves en cuanto al tema parasitosis. En general hemos encontrado recuentos bajos en los lotes que analizamos, por lo tanto este año es bastante suave en ese sentido. A lo que me quiero referir sobre todo es al tema de los antiparasitarios y la resistencia que han ido ganando determinadas especies parasitarias a algunas drogas, sobre todo la ivermectina. Hay estudios recientes hechos acá en Tandil, en la Facultad Veterinaria de Tandil, donde han encontrado que alrededor del 95% de los establecimientos ganaderos tienen dentro de sus rodeos resistencia a la ivermectina. Esto es escandalosamente alto, es un número muy alto y por lo tanto tenemos que extremar las medidas para evitar las consecuencias de esta resistencia. Con respecto a otras drogas, les diré que en general el mayor problema lo de la ivermectina, pero también está apareciendo resistencia a los rico vendazoles, que son otras drogas para aplicación inyectable, es otra droga para aplicación inyectable, y también hay algún establecimiento donde se ha encontrado incluso resistencia al levamisol, que es una droga antigua que hasta este momento no habíamos tenido problemas de resistencia, con lo cual lo que tenemos que hacer es extremar las estrategias para evitar esto. ¿Qué podemos hacer para evitar los problemas de resistencia a los antiparasitarios? Bueno, una de las cosas de las primeras medidas es evitar los tratamientos indiscriminados, que en realidad fueron la razón principal de que aparezca el problema. Hubo una época en que los laboratorios preconizaban los tratamientos antiparasitarios mensuales, un tratamiento cada 30 días, porque se había encontrado que con tratamientos mensuales las ganancias de peso eran mayores. Bueno, fue catastrófico. Entonces, tratamientos ajustados a las necesidades. ¿Cómo podemos hacerlo? Con controles periódicos de materia fecal, con lo cual uno va a determinar si en determinado lote y en determinado momento hay alguna cantidad de parásitos tal que obligue al tratamiento. Otra de las medidas que podemos tomar es alternancia de drogas. Es decir, si vamos a hacer un tratamiento antes de la entrada del invierno con ivermectina para prevenir los problemas de sarna, entonces vamos a... Miren, tenemos acá una perra que está colaborando en la grabación. Bueno, entonces vamos a alternar con, por ejemplo, ricobendazol, vamos a hacer una aplicación del evamisol o algún benzimidazol oral, que también tienen una buena eficacia. Así que esa sería la segunda de las medidas. Otra de las alternativas que nos sugirieron hace poquito gente de la misma cátedra de parásitos que les comentaba, es la de mantener la reserva de larvas sensibles dentro de los establecimientos. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a desparasitar novillitos, terneros, y los más gorditos de cada abretada los pasamos de largo. Con lo cual lo que hacemos es mantener dentro del ambiente una población de larvas de parásitos sensibles a las drogas. Les diré que alrededor del 90% de los parásitos están fuera de los animales, no dentro, están acá, están en el pasto, en forma de larvitas, de larvitas muy chiquitas que ingresan a los animales susceptibles cuando el animal come el pasto. Así que esas serían las tres medidas que habría que hacer. Y, bueno, vuelvo a hacer hincapié entonces en el tema de la determinación de huevos de parásitos por gramo, de los controles en materia fecal. Y con esto nos vamos despidiendo desde este lugar tan agradable cerca de San Manuel y será hasta la próxima.